Cada vez queda menos para poder disfrutar en la pantalla grande de la adaptación de una saga que ha hecho historia. Nathan Drake, aventurero y descendiente del conocido Corsario Francis Drake. ¿Pero qué sabemos sobre esta nueva película que desde hace meses nos ha dejado expectantes? Y es que el desarrollo de una cinta de Uncharted lleva siendo pensada desde 2008, cuando el productor David Arrad comenzó a trabajar con Sony para dar vida a los juegos en la pantalla grande, años con problemas de guiones y directores, pero por fin la joya de Nautic Dog está más cerca que nunca. Esos grandes esfuerzos de Hollywood por adaptar videojuegos a diestro y siniestro, pero ¿cómo se nos mostraría Uncharted en carne y hueso? Un Indiana Jones moderno con pura acción y adrenalina, personajes icónicos, paisajes épicos... Los propios videojuegos ya eran una película en sí, y nunca podremos olvidar a su actor de voz y movimiento, Nolan North, un artista que ha estado casi 10 años dando vida a Nathan Drake, y ha sido testigo de uno de los grandes éxitos comerciales en materia de videojuego de todos los tiempos. Pero será ni más ni menos que Tom Holland el que interpretará al famoso historiador en la pantalla grande. Hace meses nos dejaron ver esa fotografía con el look que siempre ha presentado tan característico Nathan Drake, y nos quedamos con la boca abierta por la elección del actor y por saber cómo iban a plantear la historia. Obviamente este actor británico tiene tan solo 24 años, y nuestro protagonista aunque fuera en el primer videojuego tenía una edad más avanzada, incluso en esta live action fan film. Pero el actual Spider-Man no ha dejado duda de que hará todo lo posible para satisfacer a los fans. Sé lo que pensáis, ¿qué hace este chico en una peli así? Bueno, si me dejáis os seguiré mostrando. Han pasado muchas semanas desde que vimos esta épica foto, Nolan North y Tom Holland. El director de la película será Ruben Fleischer, donde hemos podido ver sus trabajos con Bienvenidos a Zombieland, en el que bueno, nos muestra que es un director que sabe rodar acción y darle tonos épicos y cómicos a la vez, incluso trabajando con Sony en el mundo de superhéroes, porque efectivamente se encargó de la adaptación de la película Venom. Críticas mixtas, pero en lo que no había discusión es que fue todo un bombazo de taquilla. ¿Pero cómo va a adaptar este videojuego? Y es que la historia nos propondrá una aventura con un joven Nathan Drake que irá antes incluso de la primera entrega en 2007, con el actor también Mark Wolver haciendo del carismático Sullivan, un personaje muy querido, muy dentro del círculo de Nathan, y en el que bueno, también surgió un poco de controversia sobre cómo sería la caracterización. El actor americano nos dejó ver algunos momentos con su bigote en las redes sociales, algo que nos pareció muy acertado. También tenemos que pensar que va a hacer de un Zulip bastante más joven que en las entregas de videojuegos, y que como dato curioso, Mark Wolver iba a hacer de Nathan Drake en un principio, pero ya sabemos cómo son las idas y venidas de guiones de directores y productores. El casting lo completamos con Sofía Alley, que interpretará a Chloe Frazier, personaje que vimos desde el segundo juego, El Reino de los Ladrones, y teniendo hasta su propia aventura como protagonista en el año 2017. Una cazadora de tesoros australiana en la que ahora tendremos la oportunidad de verla también en acción real. Y completamos con Tati Gabriel y por supuesto Antonio Banderas en un papel desconocido, pero seguramente de villano. Pero esperad que aún hay más. Tal y como dijeron Art Markun y Matt Holloway, los guionistas de la película, intentarán hacer un Uncharted épico. Tom Holland nos dejó ver su aspecto físico para todos estos meses de rodaje, y lo que nos han dejado como regalo es una imagen de la filmación, en el que vemos a Tom Holland y Mal Wolver metidos ya de lleno en sus personajes, haciendo alusión como buscando pistas, y ojo, con un Mal Wolver sin bigote, algo que nos ha resultado extraño. Ciertamente no podemos opinar de primeras, pero la caracterización de Tom Holland como Nathan Drake parece muy buena. Y recordamos, los acontecimientos serán antes del primer videojuego. Intentarán que sea canon para que haya una continuidad con toda la saga. O sea, mostraron algunas imágenes más como la que veis en pantalla. No se sabe gran cosa del argumento, por lo que hay que estar muy atentos. Si funcionará o no. Bueno, uno de los ejemplos es Tomb Raider, la mítica saga de la aventurera Lara Croft que fue llevada a la pantalla grande en tres ocasiones, la última en 2018, de protagonista la oscarizada Alicia Vikander, con una buena dosis de dar lo que prometió. Y al igual que con sus predecesoras de Angelina Jolie, sí es posible hacer una buena adaptación de estas épicas aventuras, peor o mejor. Uncharted es un producto en sí que va a ser mirado por mil ojos, y habrá que tener en cuenta muchos factores. Con lo que nos han mostrado, de momento pocas opciones tenemos, lo que sí estamos seguros es que será un próximo éxito de taquilla bestial. El día de estreno todavía es una locura. Debido a la pandemia, su lanzamiento se cambió al 16 de julio de 2021. Sin embargo, debido al resurgimiento de los casos, el lanzamiento se aplazó nuevamente, y esta vez hablamos ya para el 18 de febrero de 2022. Queda menos de un año para ver a Uncharted en la pantalla grande, la adaptación de una de las sagas más épicas de los últimos años en el mundo del videojuego. Y nosotros en Vandal os mantendremos informados. Tenemos un futuro muy prometedor, chico. Muy prometedor.